Henry, Henry, en el instrumental. De nuevo el abusador, el abusador, el deca, Tito Labrega, de media studio, no mina siri, no mina siri. Come, 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 come mierda y con tu manada que la vaina que por ar. No hay con tu manada que la vaina es que por rango No que culo, no que culo, no que culo, no que culo Un mal aliento tuyo me da por teléfono No que culo, no que culo, no que culo, no que culo Un mal aliento tuyo me da por teléfono Yo soy dispuesto, te saqué tu presupuesto No vale ni un peso, maldito esqueleto Con esta puerta con el lápiz represento píramelo Y me saco, te voy a hacer reír como macaco Buscándote dos pesos yo me estoy buscando el taco Téngase cuidado que yo sí estoy reportado Con Javierito de la tarde y también no me ha calado Están asustados en el piso bajo caos Muchos nos miran, otros nos miran Una veraje 30 puntos por encima de Kishima Fue más rápido que un 15 cuando dos tumbes la esquina Me gusta el chocolate y galletica con gorila Me gusta el chocolate y galletica con gorila Me gusta el chocolate y galletica con gorila Chica con gorila, chica con gorila Gome, 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 gome Te voy a hacer reír como macaco Te voy a hacer reír como macaco Con mendiga, suelta el micrófono Tú suenas monótono Hoy nosotros nos vinimos a secuestrar con bífono El mal aliento tuyo me da por teléfono Oye, platanero, aquí yo tengo tu megáfono ¿En serio? Mi animo es reventar Radio estéreo Dinero es mi criterio Mi razón en monasterio Habladores El api miro con parte de tonadores, pibri pa' el cargador, ya me llama el show. Tú le llegas, el deca al api, con tito la brega, que le apiña a la vega, dime qué es lo que tú alegas, boque culo, nunca el pelo, con el bate muro, con Rubén y loco van, suelta el día de papi chulo, soy cumbiango, tú verás si yo te mango, come mango, que te guasea como acá, la película constante, ven con tu manada, que la vaina que por rango, ya galdel murió, así que olvídate del tango, así que olvídate del tango, tú lo vas a ver, te voy a hacer reír como Macado, Macado, 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 Te voy a hacer reír como macaco Te voy a hacer reír como macaco SaborUrbano.com